FILEX del Laboratorio Himalaya es el tratamiento para varices y hemorroides. Cuenta con dos presentaciones, las tabletas que nos dan un efecto sistémico para lograr mejorar el tono de las venas y la crema que nos permite aliviar síntomas como la inflamación y la picazón. Las venas tienen un papel muy importante en nuestro sistema cardiovascular. Después de que la sangre oxigenada que pasa a través de las arterias fue entregada a los diferentes tejidos, las recogen las venas. Esta sangre que ya no tiene oxígeno, lo que tiene es dióxido de carbono y que además tiene compuestos de desechos de las células debido al funcionamiento normal del cuerpo. Una característica de las venas es que son delgadas y con facilidad se pueden hinchar, dilatar, perder su forma natural. Esto compromete con nuestro bienestar y es lo que nosotros llamamos varices o hemorroides. FILEX del Laboratorio Himalaya lo que nos ayuda es tener un flujo óptimo de sangre en las venas al mejorar el tono de estas y el funcionamiento de las válvulas que son necesarias para que la sangre continúe su camino sin estancarse o devolverse. FILEX regenera y fortalece las venas al aumentar la producción de colágeno. Reduce la hinchazón al optimizar el drenaje limpático. Con propiedades que logran desinflamar y quitar la picazón brindan un confort para las personas que padecen de varices y hemorroides. FILEX del Laboratorio Himalaya alivia de manera segura y efectiva la insuficiencia venosa. FILEX del Laboratorio Himalaya